Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas carriendo creo que voy a llorar Y la verdad es que no sé tan fuerte como lo pensaba Y no sé que no estás temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú crees que quedaré con tu vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara No he perdido de todos mis errores y suplico por favor No he perdido de todos mis errores y suplico por favor No he perdido de todos mis errores y suplico por favor Y la verdad es que no sé tan fuerte como lo pensaba Y no sé que no estás temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si no te vas a entender mi vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor